¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a la hora que ustedes nos estén viendo pues el día de hoy les traemos cuatro piezas distintas, pero esas cuatro piezas distintas tienen la misma similitud, la marca entonces estamos hablando del Chevy 57 y estamos hablando del Chevy 55 entonces el día de hoy les tenemos estas cuatro reliquias que están hermosas, están preciosas tenemos desde la colección hasta los clásicos y lo actual pues nada más que mostrarles estas chuladas y el día de hoy vamos a presentarles estos cuatro Chevy que tenemos ahí de colección pues vamos a empezar en este momento y muy buenas, muy buenas a todos, muy buenas a todos vamos a limpiar el lugar, muy buenas a todos, ya saben, búsquenos como Ángel Wills estamos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Youtube, en Instagram, en TikTok y estamos en todas esas redes sociales, así que pueden ustedes buscarnos ahí para saber qué tipo de camiones hemos encontrado y que también hemos liberado, ¿sí? así que camaradas, pues vamos a empezar el día de hoy, empezamos con este, este Chevy Belayer Gasser, con la tarjeta en color blanco, miren, esta ya tiene mucho tiempo que yo la conseguí hace aproximadamente un año y medio, lo tenía ahí de colección, ya lo quería abrir pero dije no, vamos a aguantarnos un poquito, vamos a ver si podemos conseguir cuando menos algo de lo que de lo que habla de este Chevy 55, es una verdadera chulada en color blanco con estos colores verdes, verdes y cafés más o menos en toda la línea de aquí con un color azul, un poco más distorsionado con el número 52 y el logo de Hot Wheels y en color dorado la parte de arriba con todas esas, este con todas esas delanteras, miren, las luces en color, no tienen mucho detalle en las luces pero siguen en color blanco y pues en color dorado, toda esta parte delantero que tienen ahí ¿sí? vean esta chulada en la parte asalcera, en color dorado solamente la defensa, la parte trasera ¿sí? y no tiene una placa, como que le hacen falta esa plaquita para que le dé más, este, más color y vemos, pues, este, el color transparente de las ventanas de cada uno de los lados y también en la parte de enfrente, es una verdadera chulada, amigos, es una verdadera chulada este Velvet Gear Chevy 55, realmente han estado saliendo muchas de estas variantes han estado saliendo en color rojo, en color verde, con algunos signos de patrocinadores que han estado, este, pues, este, sacando su, su mejor, su mejor arte en el, en los autos pues es, es una chulada, es de colección y pues aquí vemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis seis distintos, este, carros, ¿sí? pero, pues, a nosotros, lo que nos interesa ahorita es, este, el Chevy 55, Velvet Gear Racer, pues, es una verdadera chulada ¿sí? miren las llantas en color dorado, ya se me estaban pasando las llantas en color dorado y la parte de aquí, que se le ve todavía, se le alcanza a ver, dorado pues, la verdad, está muy padre, vale la pena en la colección el color las llantas son normales, ¿sí? es un, es un verdadero clásico este Velvet Gear Chevy 55, es una hermosura, ¿sí? vamos con la siguiente, vamos con este Chevy, 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 Chevy Chevy 57, Road Squad, ¿sí? es, es Auto Spring, ¿sí? pues, ahí está, miren, este colorcito que le da mucho realce en color mate, ¿sí? es un poco en color, yo lo alcanzo a observar en color rosado pero tiene las partes como que si estuvieran oxidadas y eso le da muy, un poco más de sentido a este, este Chevy 57 que vale la pena, vean en el color, las partes traseras en color plata y en la parte delantera, me imagino que también en color plata eso le da un poquito de color a este Chevy es una verdadera chulada, es un Chevy 57 en la parte de atrás, miren, en color plata todo está en plástico y en la parte de arriba es puro metal, ¿sí, amigos? ahorita está cambiando mucho la sintonía así que hay que estar pendientes porque ya no viene en color metal ya no viene en metal en la parte de abajo entonces, yo creo que va a tener un valor mucho más importante todos aquellos que tengan, este, tanto como en la parte de arriba como en la parte de abajo sean del material de metal entonces, chavos, pues ahí está miren las llantas en color dorado con negro es una belleza, es una chulada las franjas en color negro toda esta parte que se ve con manchas es como si estuviera oxidado pero realmente no está pintado y es una verdadera chulada en la parte de arriba no tiene muchos, muchos detalles pero, pues, le da mucho realce estos colores y también en la parte trasera y en la parte delantera con el color pateado que tiene tanto en las defensas como en las traseras, ¿sí? es una verdadera chulada todos aquellos seguidores que siguen nuestras redes por favor, estamos como Ángel Will si seguimos con el siguiente vamos con un Chevy 55 que también en color morado con franjas color metal y las líneas color, este, negras con el logo de Hot Wheel Raver pues, miremos en la parte trasera este, solamente la parte de abajo que tiene el color metal no tiene muchos detalles en la parte de arriba la parte delantera igual miren esos detalles esos detalles del signo de Chevy es una verdadera chulada en color negro con las llatas color plata pues, está muy bonito está muy bonito las ventanas en color transparente es una buena chulada, ¿sí, amigos? para que ustedes sigan ahí esta colección está muy padre vale mucho la pena coleccionarlos a veces no dan ganas ni de liberarlo porque, pues, la queremos así como está, así así de hermosa, ¿sí? entonces, camaradas esta es la del color morado miren qué hermosura las líneas de color dorado en color plata, perdón y en color negro y ese color morado que le da mucho sentido y las llantas en color plata vale mucho la pena esta colección vale mucho la pena tiene un buen sentido en la parte toda la parte de arriba y tanto como la de abajo como ustedes alcanzan a observar vamos con la siguiente vamos con la última que nos encontramos que es una verdadera chulada es un clásico la verdad me sorprendí cuando yo lo vi es un color rojo con franjas color blanco y las llantas en color blanco que le dan mucho estilo le dan verdaderamente un estilo super hiper mega padre vemos aquí todo en la parte de arriba que por fin vemos las líneas en color blanco que le dan un poco de sentido y color a este Chevy 57 vale la pena bien en el estilo la parte de atrás en color plata ¿sí? y la parte de adelante también igual tiene un sentido en color plata es un Chevy muy hermoso acuérdense que ya va todo en color en color plata plástico y en la parte de arriba en color metal esperemos que este Hot Wheel se siga subiendo siga subiendo siga subiendo más el valor y el interés porque la verdad está muy padre y no todos tenemos este tipo de piezas que están super padres ¿sí? vean esas franjas esas líneas muy detallosas el logo de Hot Wheel y las llantas en color blanco que le dan un estilo sin igual a este Chevy 57 Beverly Hill ¿sí? vale mucho la pena la colección todos tienen diferentes características este es un Chevy Beverly Hill hay otros que hay rock hay otros de colección y hay un Chevy Beverly Hill entonces es muy padre estas colecciones así que todos nuestros seguidores síganos estamos pendientes para todo lo que usted para lo que ustedes deseen comenten ahí subamos que videos quieren que subamos y vale mucho la pena hasta luego camaradas gracias Gracias.